Música Vídeos a este nuevo vídeo soy Milcrack y nos encontramos junto al Inútil de Raptor Hombre, ¿cómo te encuentras? Tento pegar pero no puedo jajajajajajajajajajajajajaja Bueno Raptor, date prisa hay que tomar las bicis e irnos hay que subirse las bicis y nos rápidos porque Esparta esta en un pedazo de camión de bombeos y nos va a tratar de matar Si llegamos, estoy llegando Si? Pues no te veo eh Si si, te recomiendo, te recomiendo mirar, mirar atrás tuyo Mira atrás tuyo, mira atrás tuyo Corre 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 ¡Saltan los obstaculos! ¡Saltan los obstaculos! ¡Quítate, Mel, idiota! ¡Voy echando agua! ¡Esparta te pieda! ¡Esparta te pieda que aún ni explica el juego! ¡De piedad que ni explica el juego! ¡Ni explica el juego! A ver, la cosa es que... ¡No me eches agua! ¡Me eches agua! Que me matas, que me matas, que me matas Si llegamos al final, antes de que Esparta nos mate, ganamos Y si no, pues perdemos ¡Corre, corre, corre! Se supone que estos obstaculos, tú nos pasas más lento que nosotros, ¿no? ¿Uno? Una pared ¡Suelto, Mike! ¡No, el tonto! ¡No, el tonto! ¡No! Que yo era conductor de bomberos en mis tiempos Vale, vale, se ha quedado atascado, se ha quedado atascado El conductor de bombero en mis tiempos Yo también me he quedado atascado ¡Está detrás, está detrás! ¡Está detrás, detrás, detrás! ¡Corre! ¡Hitnes! ¡Vale, hay bombas hay bombas! ¡Nooo! ¡Es tonto! ¡No me lo puedo creer! ¡Oye, ahora que hay que hacer! Se ha comido una bomba, para ir por la caja He explotado ¡No, no, no hay falta! Es fuerte, piedad Me caes, perra No te apetees de pegarte una duchita No, 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 aquí te atascas, aquí te atascas Yo paso y tú te atascas Pero si esto no es nada para mí Que voy a ir un camión de bomberos Corre, que está atrás tuyo Las bolas se me las como Las bolas se las comen Es un traga bolas Este soy yo Sígueme ahora, primo, sígueme ahora Bueno, me ha pasado Uy, pero ven aquí ¡CORREO! ¡Que se me ha cansado el tío! ¡Se me ha cansado! No, es muerto, muerto Es que se me ha cansado Bro A ver, si vas a acabar con mi vida Déjame, mátame con dignidad Espera, me pongo aquí en medio No, 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 atropellame Hazlo sin dolor Te voy a matar ¡Que me ha matado con manguerazo! He dicho con dignidad Bro Eres un otaku sucio ¿Cómo se siente morir ahogado? ¿Ahogado? El que tengo aquí colgado Lo mal que no nos gusta el agua es otaku Sube, sube Que sepas que yo no soy otaku Bueno, vamos a ver Soy flash, perra ¿Tengo sirena? ¡Ay, sí! Se me paga el camión de los bomberos Es la sirena de la muerte La sirena de la muerte Espero que estés avanzando, Esparta Ya casi llegamos Estoy ya en cuenta Mira, hasta os voy a esperar ¿Cuánto tardáis? Yo que tú No, no esperaba, eh Yo que tú no esperaba ¿Vais juntos? Es verdad, había otro camión Pero así somos nosotros Nos basta con uno Sí, nos queremos ambos Y nos gusta ir Me había caído No vale, pero no vale ¡Hombre, Esparta! Me había caído, no vale, perra ¡Que no vale! Pero que me había caído ¡Pegue un segundo! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Palita, palita, gitara! ¡Palita, gitara! ¡Vale, dale, dale! ¡Que pedazo! Ya está, hemos ganado Buenísimo Pero que me había chocado con una pared Pues así es la vida La vida es así No da segundas oportunidades Gana el primer en llegar a tres, eh Que uno a uno ni que nada Parecíamos gáncer bajándonos el carro y pegando Vamos a la misma bici ahora Los otakus Los tortolizos Os recomiendo correr Porque os voy a pegar un baño de los fios Ya, se puso celoso Se puso celoso el pana Que celoso ni que celoso Celoso te voy a alzar cuando estés muerto Que no sigue, que ya viene, que ya viene ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Que os vea, perra- Hay que hacer esto, viene ¡Woo! ¡Ay! ¡Muy bien, Mike! ¡Hombre! ¡Ya viene! ¡Gorre! ¡Gorre, Mike! ¡Hay un problema! ¡Que te quito, que te quito! ¡Mike! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Te atascas! ¡Te vas a atascar y lo sabes! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Pero que, bueno! Te dejo ahí, voy a por tu compañero ¡Raptor! Yo que tú iba por Raptor Que Raptor se os adelanta mucho ¡Pero ven conmigo, imbécil! ¡Mucho imbécil! ¡Mucho imbécil! ¿Dónde estás? ¡Uy! ¡Pero dónde está Raptor! ¡Pero oye! ¡No llevas las sirenas de la muerte! Tienes que ir a las sirenas Para que sepamos Cuando se acerca la muerte ¡Rato, no te has quedado por aquí atrás! ¡No se activan las malditas sirenas! ¡Qué músculo es! ¡Ahí las tienes! ¡Claro! ¡Uhh! ¡Las sirenas de la muerte! ¡Anticipan la muerte, perra! Lo siento muy cerca a la sirena ¡Mike! ¡Ven conmigo, por favor! ¡Que estoy atrás! ¡Ya estoy llegando! ¡Yo estoy llegando! ¿Te imaginas que alcanzo al coche bombero? Eso sea como muy... ¿A quién vas? ¿A quién vas a alcanzar? A nadie ¿Qué me ha alcanzado? Es porque me he dejado alcanzar Si, nunca doy eso Tú sigues recto ¡Nadie te ha alcanzado a ti! ¡Hombre! ¡Hombre! Tengo a alguien escondiéndose aquí Ven, ven a verlo Ven a verlo, Mike ¡Mira, mira! Mira a quien tengo aquí caído ¡Corre Raptor! ¡Corre Raptor! ¡Corre Raptor! ¡Corre Raptor! ¡Ay! ¡Mike! ¡Rato, no! ¡No! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Nos vemos, maldito otaku! Uy, ay, ay, ay Vale, vale Solo quedo yo, solo quedo yo, oigo muy cerca de la sirenas de la muerte, eh Ah, hombre, Esparta, ¿todo bien? Pero es que es imposible pasar con aquí, con la cosa de esta gigante Vale, vale, la clave es que yo puedo pasar entre los obstáculos y tú te atascas si no haces bien Esa es la clave Corre Mike, que está cerca, corre, que está cerca Que se me ha cansado, que está paseando el tipo Yo tengo, tengo un pequeño problema ¿Qué? ¿Qué haces ahí? Estoy llegando, perra ¡Ay, ya me ha pasado! Yo creía que estabas atascado para siempre Hombre, tú pero que no puedo pasar por el montón de tubos estos No me vas a ver en la vida Oye, yo no sé, yo no sé cómo corro con el tipo Soy un todoterreno, perro Bueno, te tengo una mala noticia ¿Te doy una mala noticia, Esparta? Primero la buena, primero la buena La buena, la buena es que me vas a encontrar Vale La mala es que esto era el final del trayecto ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya has llegado? Hombre, el mundo no da segundas oportunidades Tengo que hacer un cambio de último momento ¿Eh? Que te crees que te voy a dejar pillar el helicóptero Que te crees que te voy a dejar pillar el helicóptero Hasta la próxima ¿Cómo, cómo se maneja esto? ¿Por qué? Que no, que no hace nada Alineate conmigo Ahí, ahí, ya está, gracias Y otro más Y otro más Y otro Y otro Y otro También tengo una ametralladora ¡Ay, qué pago! ¡Te meto! ¡Te meto con la ametralladora! ¡Te meto con la ametralladora! ¡Me has pegado y me has dejado perfecto mi cabina alineada con la tuya ¡Pero si te he dado dos cohetas! Pero antes de explotar, estaba ardiendo, iba a explotar y en el último momento ¡Pum! ¡Es una mentira! Bueno, no ¡Epicardo! ¡Es una estafa! ¡Es una estafa! A ver, tienes tu oportunidad ahora, Esparta, de redimirte ¡Me subo! Bueno, vas a ver cómo te estafo yo ahora, ganándote, perra No te voy a dar ni la oportunidad de que... No me vas a estafar si yo te estampo ¡Ni la oportunidad! ¿Eres acaso un bombero? Sí, ¿has visto a pedazo de manguera? ¿Y esta manguera que cargas aquí? ¡Vengo bien equipado para apagar las chivas más de tu amor! ¡Dejad de haceros los tortolitos y he venido a por mí, perra! ¡Eh! ¡Que no espera! ¿Pero dónde está este hombre? ¡Estoy en cuenca! ¡Estoy en cuenca ya! ¡Uy! ¡Ya casi estoy ahí! ¡Qué bueno eres manejando! A ver, es mi propio estilo de conducción, ¿vale? ¿Dónde está? ¡Oye! ¡Que está allá abajo! ¡Está allá delante! ¡Está allá abajo! ¡Hola! ¡No, camino! ¡Vamos! ¿Nos tocamos ahí? No, a mí nadie me toca ¿Cómo se nota que hacía ciclismo todos los días, perra? Es verdad, tú antes de empezar has dicho que hagas como el pruebo de las bicis, ¿no? ¡Soy un ciclista, perro! ¡Hago ciclismo todos los días! ¡Espartita! ¿Es difícil de creerlo con lo gordito que estás? Bueno, pero hay cosas que tienes que creer y no ver... ¡Espartita! ¡Está aquí alante! ¡Las sirenas de la muerte están tras de ti! ¡Esto es más difícil de lo que parecía! ¡Ay, qué pedo! ¡Qué pedo con esto! ¡Toma la perra! ¡Toma la perra! ¡Toma la perra! ¡Toma la perra! ¡Como hacer esto para el camión! ¡Esto es difícil! ¡Esto es difícil! ¡Mira, mira! ¡Como lo hago yo! ¡Con mi mangrota! ¡No! 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 ¡Ahora, ¡qué?! ¡Esparta, no! ¡Apúrate! ¡Vamos en dos camiones, Raptor! ¡No fui una buena idea, perra! ¡A ver a quién vais a estafar ahora! ¡Tengo una buena y una mala noticia! A ver, primero la buena No hay buena, te digo la mala ¿Pero? ¿Pero que no puedo pasar? ¡Lanza el agua, lanza el agua eso! Buen consejo del agua Que ese ya tiene helicóptero Yo creo, espera, yo creo que no Ah, vale, que es que Deberíais rendiros Porque claramente esté reventado No, que no, que nosotros Puedes apagar el fuego Hasta la prueba ¿Cómo se siente? ¡Ni dos segundos! ¡Nos ha matado! ¡Nooo! ¡Qué asco, tío! Dos contra uno y no podéis, eh, perras Bueno, bueno, esta es la definitiva El que gane esta ha ganado, ¿no? ¡Aja! El que gane esta ha ganado ¡Dale, dale, dale! ¡Uno versus uno! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Hay que evitar que nos acerque! ¡Hay que evitar que se nos acerque! ¡Esta vez no la desesperes! ¡Sigue adelante! ¡Sigue adelante! ¡Sigue adelante! ¡Sigue adelante! ¡No voy a mirar atrás! ¡No voy a mirar atrás! ¡Deja que les porten siete a la sirena! ¡Esparta! ¡Sigue adelante la sirena! ¡Desciende las sirenas de la muerte! ¡Me anticipo! ¡A mi rival! ¡Ele iba mucho mejor antes! ¡No le vimos cuando bajó por ahí! ¡John, John, John! ¡Ranto, tú cómo vas, cómo vas! ¡Ranto, estás un poquito atrás, eh! ¡Voy a atrás tuyo! ¡Voy a atrás tuyo! ¡Voy bien! ¡No! ¡Eso significa que voy mal! ¡Ranto, ¿está a F? ¿Qué? ¿Por qué crees que voy mal? ¡Ya hace mucho que no escucho! ¡Hombre, Esparta! ¿Qué tal? ¿No escuchas las sirenas? Pues las deberías de escuchar. Bueno, pero están muy lejos. Suenan lejos. Suenan lejos las sirenas, eh. ¡Qué lejos! Estoy aquí al lado. ¡Qué va, qué va! No me faltáis al respeto. ¡No mintáis, perras! No me resistáis. ¡Aquí al lado! ¡No, no, no! Además... ¡Oye, que está aquí ya! ¡Que está aquí ya! ¡Corre, corre, corre! ¡A quién tengo aquí! ¡Corre, Raptor! ¡Corre! ¡El final no voy a hacer lo más rápido que puedo! ¡Pero que el otro no está siguiendo muy rápido! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Aaah! ¡L Raptor, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡No, no! ¡Es intento! ¡No, no, no! ¡Se ha quedado, se ha quedado, se ha quedado! ¡Vale, vale, vale! ¡Saltos, saltos, 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 saltos! ¡Qué asco, qué asco, qué asco! ¡Hueve, Raptor! ¡Por aquí, por aquí! Tengo un plan, tengo un plan. ¡Invísteme! ¡Invísteme si puedes, Esparta! ¡Muy, a por ti dónde estás, perra! ¡Dónde estás! Hombre, ¿Dónde no estoy? ¡Invísteme! ¡Invísteme si puedes, perra! No sabía que era fraudomasoquista ¡Perra! ¡Invísteme si puede! ¡No! ¡No puede! ¡Corre! 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 ¡Se ha atascado! ¡Se ha atascado! ¡Ya está! ¡Mike! ¡Llegamos al final! ¡Llegamos al final! ¡Llegamos! 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 ¡Ya no da tiempo! ¡Pero antes que! ¡Ya también! ¡Pero si estoy aquí al lado, perra! ¡Eh! ¡Ah! ¡Raptor! ¡Estoy aquí al lado! ¡Raptor! ¡No! ¡Qué rápido! ¡My crack! ¡Esto es el primero que llega al helicóptero! ¡Nos vemos! ¿Qué dices? ¡Ya quisieras tú! ¿Pero para qué quieres el camión de bomberos? ¡Ah! ¡Yo creía que pasaba por aquí! ¿Por qué no cabe? ¿Pero qué va a pasar, imbécil? ¡Perra! ¡Se está yendo al helicóptero amarillo! ¡Dónde! ¡Dónde! ¡Se está yendo al helicóptero amarillo! ¡Se está yendo al helicóptero amarillo! ¡Se está yendo al helicóptero amarillo! ¡Voy contigo raptor! ¡Voy contigo raptor! ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando aquí? ¡Perra! ¡Perra! ¿Y esto? ¿Cómo te atreves a bajarme? ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Lo toca el chiquito! ¡Pero con esto puedo, perras! Pequeño ¡Venga! ¿Cómo es inclinar esto? ¡No es inclinarlo! ¡Raptor! ¡Dispara! ¡Dale! ¡Dale! ¡Jajaja! ¡Que! ¡Qué pedo! ¡Perra! ¡Decil! ¡Pero qué! ¡Victoria! 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 Bueno, espero que os haya gustado mucho En el vídeo, si queréis que te llegamos mejor como este Simplemente dadle like, comentad y nos vemos la próxima ¡Adiós! ¡Pero buscame un compañero! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Te aguantas! ¡Que Pequene! ¡Adiós! ¡Que Pequene! ¡Volva! ¡Adiós!